Espacio patrocinado por Power Phaser de Leovet, el único repelente 100% eficaz contra todo tipo de insectos. Leovet funciona. Y así exactamente con los acordes de Billie Jean de Michael Jackson es como hacía su entrada en Pista María Caetano sobre Hit Plus, el binomio que el año pasado en 2022 se proclamaba campeón de la Copa del Rey. Y este año han rozado el triunfo, arañándolo por décimas y logrando la medalla de plata. María, buenas tardes. Bienvenida a Rienda Suelta y enhorabuena. Hola, buenas tardes, Irma. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar contigo. Un placer tenerte. Bueno, casi, casi, María, pero no ha podido ser, no habéis podido revalidar el título de campeones de la Copa de Su Majestad, el Rey, pero por los pelos. En media final vuestra, la de Hit Plus y tú, María, de 150. Con 184 frente a la nota de 150, como 227 de Beatriz de Resalat con elegance. Puras centésimas, María. Sí, bueno, por centésimas se gana, por centésimas se pierde, pero bueno, es que quedar segunda ahí, además detrás de Beatriz, me deja muy feliz. Y también esas centésimas que han quedado, también demuestra que hemos luchado fuerte y que hemos estado muy cerca, así que así es el deporte, pero muy contenta, de todas formas. Y tanto que sí, Beatriz ganaba ese gran premio con una nota de 73,152 frente a la vuestra, que era de 72,609. Pero en la CUR, el primer puesto era para vosotros, María. Vuestra nota era de 77,575 y la de Bea, 77,065. Un baile de números reñido de lo lindo. Cuéntame sensaciones en ese momento en la pista, María. Bueno, la verdad que todo el concurso Hit Plus me ha dado muy, muy buenas sensaciones. He estado en súper forma. Parece que le gusta mucho concursar en Madrid, porque el año pasado también ha estado muy bien. Y la verdad me ha dado sensaciones buenísimas. Me ha hecho dos pruebas prácticamente sin fallos, dando todo de sí. Muy contento, muy delante de mis ayudas. Así que disfruté muchísimo de montar, tanto en el Gran Premio como en la CUR. Y claro, la CUR esta de Michael Jackson me encanta y al público también. Así que hemos tenido un baile muy bonito y donde hemos disfrutado los dos. La misma CUR, la misma música, pero con el caballo mucho más afianzado y más fuerte, María, que el año pasado. Sí, verdad. Es que el año pasado, la verdad, había sido el debut del caballo con esta CUR. Y estaba concursando a Gran Premio de alto nivel hacía muy poco tiempo. Y ahora, tras un año de trabajo y de competición, ya está mucho más acostumbrado a las grandes pistas, a los grandes públicos y, bueno, pues muy contenta con su evolución y, bueno, muy confiante en el futuro también con él. Evolución meteórica porque, como tú dices, lo debutabas en Gran Premio el año pasado, en primavera. Solo seis meses después conseguías la Copa del Rey arrasando tanto en el Gran Premio como en la CUR del Cuatro Estrellas del año pasado. También, como decimos, con esta música de Michael Jackson. Justo después de conseguir ese triunfo, conversábamos contigo, María, y nos decías que lo que te impresiona de este caballo es su cabeza, que no quiere fallar y su power, decías, en las extensiones de trote y del galope. Y el caballo va cada vez a más, María. Pues sí, es verdad. Es que es un caballo muy especial. Lo tengo desde los cinco años y he podido seguir toda su evolución y hemos evolucionado mucho juntos también. Y es eso. Es que, la verdad, yo creo que el hecho de ser un caballo cruzado entre Lusitano y Wormblood, pues que en él junta un poquito lo bueno de los dos mundos, ¿no? Que es esa cabeza y esa voluntad de agradar al jinete que trae del Lusitano y luego la fuerza y las extensiones de un centro europeo. Así que, bueno, yo soy muy afortunada de poder disfrutar de este caballo conmigo. Y el caballo de tener la amazona que tiene, porque algo le pondrás tú, digo yo. Bueno, por eso es un binomio. Por eso nuestro deporte es tan especial, porque uno sin el otro puede no funcionar y luego un caballo que no funciona con un jinete puede funcionar con otro y al revés. Por eso lo que llamamos el binomio es algo muy, muy especial. Claro que sí. Bueno, y además competías, pero en el tres estrellas, con Horizonte. Y os imponíais en el gran premio y en el especial. Así que ganadores indiscutibles. Y aquí sí que no precisamente por décimas, María. Bueno, sí, Horizonte. Pues la verdad, estamos juntos hace muy poco tiempo. Ni un año tenemos juntos. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Yo sabía que él tenía mucho más para dar. Y cada concurso que hemos hecho juntos, hemos hecho nada más que tres o cuatro, cada concurso me sorprende un poquito más. Y la verdad que ahora estaba en súper forma física y hemos ya llegado los dos a un patamar que ya nos conocemos. Entonces, Horizonte estaba... También el frío ayudó mucho a que se quede más contento en la pista, con más fuerza, con más ganas de concursar. Porque hemos pasado un verano muy, muy, muy caliente. Y bueno, estos caballos grandes, como es HIT y Horizonte, sienten mucho calor, ¿no? Y entonces los dos han quedado bastante contentos por el frío, la lluvia que ha llegado. Y han dado mucho, mucho de silla. La verdad que han hecho los dos, cuatro pruebas entre los dos, sin fallos, y dando un feeling impresionante. Feliz estás. Lo que está claro es que Madrid es un terreno para el triunfo para ti, María. Ese club de campo. Bueno, es verdad. La pista de la victoria. Bueno, lo que yo decía a la organización del club de campo es que ir a un sitio donde todo sale muy bien en términos de organización, donde las instalaciones están tan bien, tan buenas para los caballos, todas las condiciones son perfectas. Esto ayuda mucho, ¿no? Que todo salga bien. La verdad es eso. Y también a mí España siempre se me ha dado muy bien, porque la verdad me siento como en casa. Es siempre un público que me tiene mucho cariño. Y, bueno, me encanta concursar ahí, en Madrid principalmente, pero en toda España también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estos triunfos que te acabas de anotar en el club de campo, pero cuéntame cómo te ha ido el resto de la temporada, María. Bueno, la verdad muy bien. Ha sido una temporada muy interesante, donde he concursado concursos de muy alto nivel. Hemos estado en Aachen con Hit Plus, donde ha estado muy, muy bien en el Gran Premio y en la CUR. Y luego con Fénix hemos ganado un 4 estrellas en Kronberg, en Alemania, que fue también un punto muy alto de la temporada. Y luego tocaba decidir entre Hit Plus y Fénix para ir al Europeo. Y, bueno, la verdad estábamos los dos de muy buena forma, pero como un mes antes, Hit Plus ha tenido un pequeño bajón de salud, nada grave, un pequeño bajón de salud, y Fénix estaba en top forma, muy, muy, estaba muy, muy bien. Luego en el campeonato de Europa se jugaba la vaga olímpica, la plaza olímpica por equipos, y desafortunadamente el día que me tocó salir al Gran Premio, Fénix no estaba bien, no estaba en sus días. No sé si algo de salud, si ha habido algún malentendimiento entre mí y él, pero no salió la prueba como suele salir. Eso pasa, es el deporte, ¿no? Tanto. Y, bueno, una pena que haya sido ahí, pero así es la vida y para adelante. Y han conseguido mis amigos españoles el cupo para el equipo, así que contentos igual y hay que seguir para adelante y aprender un poquito de los fallos. ¿Qué deportividad que hay gente? En general, toda la época, bueno, sí, es que es así. ¿Sabes? Cuando uno está hace muchos años haciendo un deporte, sea coche o deporte, es que sabe que esto es lo normal, ¿no? Porque lo de hacerlo siempre bien es algo que solo ensueño y no pasa, ¿no? Entonces hay que aprender con los fallos y seguir para adelante y eso ha sido lo que pasó. Deportividad, pero... Después de eso ya... Sí, 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 cuéntame, María. No, 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 te decía que deportividad... Después del Campeonato Europa hemos venido con más ganas todavía para el Campeonato de Portugal y en que he ganado, que tenía muchas ganas de hacer el Campeonato de Portugal, que siempre es una competición que a mí me encanta y bueno, ya atrás el menos bueno ha salido el triunfo del Campeonato de Portugal y ahora este de Madrid. Bueno, pues cositas que dejan buen sabor de boca. Yo te decía que qué ejercicio y qué muestra de deportividad estás haciendo, María, porque esas plazas olímpicas que se dirimían en el Europeo de Septiembre, en el Campeonato de Europa, allí se dio una pelea de verdad entre nuestros jinetes y vosotros los portugueses y como tú contabas tú, María, nos tuviste a todos con el alma en vilo hasta el último minuto porque de tu nota dependía que España consiguiera o no ese pasaporte olímpico. Es más, es que el segundo día ese pequeño fallo hizo que tu nota bajara de 71 a 68 y Portugal perdía la posibilidad de estar como equipo en París, pero nos abría la puerta de los Juegos a España que estábamos pendientes de todos y cada uno de tus movimientos. Para España muy bien, pero vaya momento difícil para ti, ¿no, María? Sí, sí, es verdad. Bueno, de inicio ya lo teníamos claro que iba a ser muy difícil porque en términos matemáticos, en cuentas, yo tendría que sacar mi personal best en esa prueba. O sea, Fénix es un caballo que está muy, muy, muy regular en un 70%, que ya ha sacado una vez 71, pero en términos matemáticos, para asegurar la vaga tendría que sacar 71 autos, 71,7 o 8, creo, ya no me acuerdo bien los números, pero... Sí. Y bueno, uno contar con hacer su personal best en un campeonato de Europa ya es algo... Tiene una presión, sí. Que de antes... No, y de entrada ya sabes que es muy, muy difícil. O sea que no ha sido que tendría que hacer 69 y hacerle 68, ¿no? Era algo que ya, de inicio, ya lo sabíamos que solo por una suerte muy grande podría pasar, ¿no? Ya. Pues la verdad, como ya he sido en otras ocasiones feliz por ayudar a mi equipo a lograr hechos como la calificación para Tokio, de esta vez, bueno, pues no he podido dar mi mejor y por eso me quedé triste, claro, porque uno cuando no lo saben las cosas bien se queda triste, obviamente, pero también tengo la conciencia que como decía antes, desde el deporte y uno no puede estar siempre al 100%. Claro, bueno, ayudaste a España. Sí, te sirve de consuelo, que es el país. Bueno, por lo menos eso. Que han ido mis amigos. Bueno, y seguimos luchando. La plaza individual pues la tengo bastante bien... Bueno, bastante bien asegurada, ¿no? Porque en el franquín olímpico en este momento estoy muy bien colocada para asegurar la plaza individual y seguimos con algunas esperanzas del equipo calificarse por el Composite Team y también por algún equipo de algún país que no logre hacer los mínimos, los resultados mínimos, pues entramos nosotros. Bueno, pues ojalá que sea así. Bueno, y una última cosa. Hasta el final. Hasta el final. La esperanza es... Sí, señora, hay que estar peleando ahí. Bueno, y ahora, planes inmediatos en lo deportivo. María, ¿dónde vas a estar? Bueno, ahora voy a estar en Madrid-Rosquic, en la Copa del Mundo y luego me gustaría hacer algún concurso de invierno en Alemania o Bélgica, alguno de esos concursos hay cerca de Navidades, me gustaría subir a hacerlo. Todavía no tengo claro si Frankfurt, si Meckland, si quizás Londres, pero alguno me gustaría hacer. Pero próximo está Madrid-Rosquic, con muchas ganas. Bueno, pues aquí, te esperamos en Madrid. María Caetano, enhorabuena por esta medalla de plata que has conseguido en la Copa del Rey de este 2023 con Hit Plus, subcampeona, pero a centésimas de la vencedora, arañando casi el título. Felicidades, sobre todo, por la exhibición de Buenadoma que has dado y, sobre todo, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. María, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias, un placer para mí también. ¿Quieres proteger a tu caballo de todo tipo de insectos? Utiliza Power Phaser de Leovet y aleja mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. Siete horas de probada eficacia en una cómoda loción con pulverizador o en formato gel para caballos inquietos o zonas sensibles con envase ecológico. Efecto repelente al 100% y con adherencia óptima de sus ingredientes activos incluso cuando el caballo suda. Power Phaser de Leovet, el repelente más eficaz en la lucha contra todo tipo de insectos. Rienda suelta en Radio Inter Economía con Inma Ugarrio.